Muy buenas, gente zuculenta de Youtube, aquí su marrano, ejem digo digo, su sexy anfitrión Alexander, reportándose con otro rico vídeo para este canal. En esta ocasión, les vengo a hacer una muy buena recomendación, esta vez no será una página ni para descargar wallpapers full a CD45K, ni ricos mods para su suculentoso y bugueado GTA de los japoneses, ya, les vengo a recomendar un sexy grupo de anime en Facebook. En este hermoso y sensual grupo, encontrarás de todo, por ejemplo memes, memes y más memes. Oh no, hay de todo tipo, hay memes, info de animes chidos, aunque casi todos son chidos, referencias, más memes y más referencias. El link del grupo estará en la descripción junto a mis redes sociales, otra cosa y no menso importante, yo estoy de moderador del grupo por si las moscas pasa algo con el link o tienen tremenda flojera de ver la descripción, me mandan un mensaje por mi pagina de memes, diciendo, mira wey yo quiero entrar al grupo de anime que recomendaste en tu vídeo, pero me dio flojera buscarlo en la descripción y yo sin problemas les paso el link. Eso si tienen que cumplir las reglas o si no serán baneados al igual si son fantasmones. Ahora si lo segundo que les quiero comentar, es que ya no subiré más Gameplay de ninguno de los juegos que dije que haría una serie, debido a que mi portátil se rompió y ya no funciona más, mientras mejoro un poco la PC de escritorio, solo subiré música y alguno que otro vídeo de este tipo o con voz, depende de cuánto tiempo tenga disponible y si es que se me ocurre algo que no sea tan común en Youtube, eso ya lo iré analizando a medida que pase el tiempo. Y una última cosa, si ven algo que no les gusta o creen que robe algo, díganmelo por privado en mis redes sociales que para eso están, evitemos la auto humillación y querer intentar dejarme en ridículo, compartiendo mis vídeos diciendo que le den dislike o me digan cosas por privado, si yo tomo algo le doy todos los créditos y pongo sus redes sociales en la descripción, puede que no le pida permiso a esa persona de usar su material, pero tampoco voy a pelear a muerte diciendo que el material es mío que esa otra persona me lo robo o cualquier cosa que se les ocurra. Digo esto ya que ya me pasó una vez, que me quisieron denunciar los vídeos donde muestro el espectro de audio de ya fue copyright, que de a poco voy mejorando y tratando de dejarlo lo más parecido posible, para después compartirlo con ustedes, para que lo puedan disfrutar con sus habitlayer, ya que he notado que es uno de los espectros más difíciles de conseguir, pero bueno ya me dejo mis quejas de lado y solo queda dar por finalizado el vídeo. Y bueno gente sexy de Youtube, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o por lo menos interesado el grupo de anime. Recuerden que mis redes sociales estarán en la descripción del vídeo, junto con el link del grupo, no olvides de dejar tu like y comentar lo primero que se te ocurra, literalmente, y bueno sin más nada que decir, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!